El Foro de Desarrollo de China 2019 concluye este lunes en Beijing. Durante la última jornada, el ministro chino de Industria y Tecnología Informática, Miao Wei, destacó que China seguirá fomentando una producción con mayor valor añadido, así como una mayor profundización de las reformas en los campos de la ciencia y la tecnología. El ministro chino de Industria y Tecnología Informática, Miao Wei, alertó de la premiante necesidad de transformar la industria manufacturera de China. Estamos experimentando una nueva fase de la revolución tecnológica y de la transformación industrial a nivel global. La importancia de los grandes avances en grupos tecnológicos emergentes y la integración transfronteriza de las industrias cada vez es más evidente. Los modelos de producción y las actividades comerciales también están registrando grandes cambios. La digitalización, la interconexión y la inteligencia de la industria manufacturera es la nueva tendencia. La producción inteligente es nuestra nueva orientación. Miao subrayó los numerosos aspectos clave para avanzar en la mejora industrial de China. Primero, mejorar la capacidad de innovación. Respecto a la producción china, la clave para conseguir un desarrollo de gran calidad reside en si podemos o no completar la transformación fundamental de un desarrollo impulsado por la innovación. En ese sentido, todavía tenemos un largo camino que recorrer. Por eso debemos profundizar aún más las reformas en las ciencias y la tecnología, así como implementar una cadena de innovación en la cadena industrial. Esto mejorará la capacidad de la innovación tecnológica con el fin de respaldar el desarrollo de la industria. El ministro también instó a acelerar la reestructuración industrial, integrar más la producción y la industria moderna de servicios, así como crear un entorno favorable. El profesor Pisarides, premio Nobel de Economía, compartió su visión. El gobierno tiene que proteger los derechos de la propiedad intelectual y fomentar la investigación y el desarrollo de la tecnología de vanguardia. Mejor tipo de investigación y desarrollo es la colaboración entre gobiernos, universidades y empresas, con un mayor énfasis en las pymes y en compañías que podemos considerar importantes a la hora de desarrollar y entrar en el mercado. Es alentador volver a escuchar las declaraciones que ha hecho el ministro Miao sobre el impulso del gobierno a la investigación y el desarrollo. Especialmente a la colaboración entre gobiernos y universidades.